Música Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en la sombre de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un nidito Música Música Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un nidito Música En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un nidito Música Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas Iban a hacer dos jornadas, al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del pitayo Música Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Música Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Quédale ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no van a llegar, nos vamos a divertir Música Cuando arrimaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como le dijo su padre, cuando de rancho salieron Música Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando caldos cacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los acosa el miedo Música Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Música Estos eran, dos amigos, que venían de Mapimí Música Que por no venir sedioquis, robaron Guanaceví Música Ellos traiban, dos caballos, un oscuro y un jovero Música En lo oscuro cargan ropa, y en el jovero el dinero Música También traiban, maquinaria, y muy buenas baterías Música Para desclavar los rieles, y hacer los cambios de vía Música Música Martín le dice a José, no te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren, que viene de Bermejillo Música Amarillo, no me pongo, amarillo es mi color Música He robado trenes grandes, y maquinas de vapor Música Música Válgame el santo niñito, y agarraron a José Música En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Música Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba Música Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba Música En las cumbres de un verde mezquite Música Tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Música Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Música Música Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Música 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 Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Música Música Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música 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 Es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sin igual Música Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad Oh, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más a devolver Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo, ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos, y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Me dicen el asesino por ahí, y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló mi querer En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios, si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también, del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz, y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también, del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz, y abrirle su corazón Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Madrecita de mi vida, ya me canso de llorar Desde el día que tú te fuiste, todo ha sido fracasar Yo le pido a Dios del cielo, que me quite de sufrir Si ya se acabó mi madre, para qué quiero vivir No hay amor como el de madre, esto lo aseguro yo Si se te acabó tu madre, para ti todo acabó Con lágrimas en mis ojos, yo les canto esta canción Recordando yo a mi madre, recordando yo a mi madre, que descansa en el panteón No hay amor como el de madre, esto lo aseguro yo Si se te acabó, si se te acaba tu madre, para ti todo acabó Maquillaje de granel, usaba diario y vendía su piel Apareció caro, de las ocho a las diez En una esquina, en una esquina, era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba, no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le diré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendora de amor Ofrecedora para el mejor pozo De sotonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina, era joven y fiel Y aún venía la rosa de su piel Y más grande de esquina Y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se la Llevaron presa y cantó su canción Desde la reja, era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendora de amor Ofrecedora para el mejor pozo De sotonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó Ese sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa no sé yo Donde se iría, se llamaba No sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendora de amor Ofrecedora para el mejor postor De sotonada ¡Gracias! 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 No se puede No se puede tener más en la vida No se puede Me desprecias Porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes Que es herencia del destino No he podido Conquistar nada en el mundo Ni los sueños Ni los sueños Que tú veas de niño Tú has vivido Todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido Un buen cariño Pues tus padres Te cuidaron de tu vida Y por eso No te culpo ni te río Si algún día Necesitas de un amigo Ven conmigo Donde estoy Y yo te enseño A querer Como a nadie habías querido Y sabrás Que vivir No es solo un sueño El dinero El dinero Y la belleza Se acaban Pero el amor Se queda pa' siempre Pa' siempre Te creías La más bella De las hembras Y ya ves Que engañoso Es el destino El dinero No borra lo pasado Ni te limpia Las huellas del camino Cuando sola Te encuentres Abatido Y que te hayan Echado al cruel olvido Renegando De lujos Y riquezas Desearás En barrio Pobre Haber Nacido Si algún día Necesitas De un amigo Ven conmigo Donde estoy Y yo te enseño A querer Como a nadie Habías querido Y sabrás Que vivir No es solo un sueño No es solo un sueño Una palomita blanca De pijito colorado Ayer yo la vi llorando En la asumbre de un guayabo Porroco 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 Le cantaba el palomito Porroco Porroco Que volvieras un minito Música Música Blanca palomita Vuela 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 por esa fradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor Aunque de dolor Me muera Porroco 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 Le cantaba el palomito Porroco 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 Que volvieras un minito Música 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 Llorando Llorando sin descansar Porroco 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 Le cantaba el palomito Porroco 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 Música Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Música Música Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Música Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Quédale ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no van a llegar Nos vamos a divertir Música Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando de rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando caldos cacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Música Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al pantyón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Música Estos serán Dos amigos Que venían de Mapimi Música Que por no venir sedioquis Robaron guanaceví Música Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero Música En lo oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero Música También traiban También traiban Maquinaria Y muy buenas baterías Música Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Música Martín le dice a José Música No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Música Amarillo No me pongo Amarillo es mi color Música Música He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Música 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 Válgame el santo niñito Música Y agarraron a José Música Música En la esquina del mercado Lo ataron Lo ataron y se les fue Música Música Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Música Música En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Música Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Música Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música 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 Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música Música No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Música Si, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Música Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Música Música No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Música Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca mas a devolver Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Música Quisiera que me hicieras mucha falta Música Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música Música No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu De veras que todo sigue igual De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tu los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tu Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces Acariciaste tu Quisiera que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Música Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque mate de manera legal La que burlo mi querer Música En un momento de celos mate Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuanto la adoré Música Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música A la justicia buscándome a mi Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Y abrirle su corazón Música Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Del que me hizo criminal Música A la justicia buscándome a mi Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música No hay amor como el de madre Esto lo aseguro yo Si se le acaba tu madre Para ti todo acabó Música Maquillaje granel Usaba diario Y vendía su piel Aprecio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven infiel Música Era rosa y espina Y se llamaba no se Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo y su piel Era un mocoso Y tan solo le diré Música De pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postor Música De su tonada Música Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina Era joven y fiel Y aún venía La rosa de su piel Música Y más grande de esquina Y sonreía Y sonreía al pasar De los mirones Bajo de aquel farol Noche tras noche Veinte veces se la Llevaron presa Y cantó su canción Música Música Tarde la reja Era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postor Música De su tonada Música Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente No fue Para taparle La huella que dejó Ese sexto invierno Se le acabó el color Música Y hasta el aliento De las ocho a las diez Solo en la esquina Se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa La rosa no se yo Donde se iría Se llamaba No se Música Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postor Música De su tonada Música 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 No se puede No se puede No se puede tener más en la vida No se puede Música 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 Me desprecias Porque vivo En barrio pobre Música Tú bien sabes Que es herencia Del destino No he podido Conquistar Nada En el mundo Ni los sueños Que tu juegas Que tu juegas de niño Música Tú has vivido Todo el tiempo En la opulencia Música Pero nunca Has conocido Un buen cariño Música Pues tus padres Te cuidaron De tu vida Música Y por eso No te culpo Ni te río Ni te río Música Si algún día Necesitas De un amigo Ven conmigo Donde estoy Donde estoy Y yo te enseño A querer Como a nadie Habías querido Y sabrás Que vivir No es solo un sueño El dinero Y la belleza Se acaban Pero el amor Se queda Pa' siempre Pa' siempre Te creías La más bella De las hombres Y ya ves Que engañoso Es el destino El dinero No borra Lo pasado Ni te limpia Las huellas Del camino Cuando sola Te encuentres Abatido Y que te hayan Echado Al cruelo Olvido Renegando De lujos Y riquezas Desearas En barrio Pobre Haber nacido Música Si algún día Necesitas De un amigo Ven conmigo Donde estoy Y yo te enseño A querer Como a nadie Habías querido Y sabrás Que vivir No es solo un sueño Te llego No es solo un sueño En la madre La otra En la madre No es solo un sueño No amén No es solo un sueño Que hacía Que haría Que huy No es solo un sueño En la madre Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en la sombra de un guayabo Currucú, currucú le cantaba el palomito Currucú, currucú que volvieras un minito Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando aunque de dolor me muera Currucú, currucú le cantaba el palomito Currucú, currucú que volvieras un minito Música En las cumbres del guayabo muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma llorando sin descansar Currucú, currucú le cantaba el palomito Currucú, currucú que volvieras un minito Salieron de madrugada se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba en el rancho del pitayo Música Su padre le dio un consejo cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo porque la vida se acaba En las palabras del viejo los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Quédale ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no van a llegar Nos vamos a divertir Música Cuando arrimaron al baile a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire ellos no la presintieron Como le dijo su padre cuando de rancho salieron Música Eran muchos los rivales viejos rencores surgieron Rondando caldos cacales abrieron todos el fuego Así matan los cobardes cuando los acosa el miedo Música Un viejito solitario sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando a visitar las tres tumbas Música 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 Gracias por ver el video.